Hola gente, hace rato vengo diciendo que viniendo de un país que ha tenido dictaduras horrorosas de derecha e izquierda, las discusiones sobre ideologías políticas me parecen una pérdida de tiempo y que visto lo visto y vivido lo vivido en la política criolla me declaro un ateo ideológico. Al hacerlo, alguna gente me pregunta entonces en qué creo. Pues sencillo, en lo básico, en que como seres humanos todos nacemos con derechos, que esos derechos hay que garantizarlos y protegerlos, y que la discusión es entre quienes abogan por defenderlos y los que quieren destrozarlos, entre libertad y autoritarismo, entre empatía y antipatía, entre soy porque existo y soy si no existís. ¿A qué viene esto? A que cada día más defensores de derechos humanos, categoría que incluye no solo a activistas, sino también a periodistas, religiosos, políticos, trabajadores de la justicia, artistas, campesinos, todo aquel capaz de entender conceptos como dignidad y empatía, son perseguidos por los poderes que se sienten amenazados por la idea de que la gente tenga derechos y libertades. Al poder político no le gusta que la gente tenga derecho a medirle las costillas, a votar, a criticar sus abusos. Al poder empresarial no le gusta que le digan que la gente tiene derecho a tratos y salarios dignos. A ningún poder le gusta que la gente defienda su derecho a la tierra, a un medio ambiente sin envenenar, a expresarse libremente. Y todo el que defienda a esta gente y sus derechos y los empoderen ellos, es puesto automáticamente en la mira de los que se resienten si luego les dicen criminales. Centroamérica es una de las regiones del mundo más peligrosas para los defensores de derechos humanos, lo que por supuesto significa que es una de las regiones donde son más necesarios. En nuestro vecindario, a quien no lo matan por proteger áreas protegidas, lo matan por investigar el narcotráfico o la trata de personas, o los secuestran y encarcelan por denunciar la corrupción, o es desterrado y despojado de todos sus bienes por pedir justicia y libertad. 177 defensores de derechos humanos han sido asesinados en la región solo en los últimos cinco años. Cientos más viven junto a sus familias en amenaza permanente. Montones más han sido forzados al exibio. Bajo sistemas donde el miedo es sembrado y regado con la sangre de inocentes todos los días, esta gente que vence el miedo y arriesga todo lo que tiene, en particular lo más precioso que es su propia vida, para ser la voz de los silenciados, merecen todo el respeto y todo el apoyo posible, pero raras veces lo consiguen. Es hora de preguntarnos a nivel nacional e internacional ¿Quién cuida de los cuidadores? Porque sin ellos y ellas todos perdemos, o por lo menos aquellos de nosotros que anhelamos ver nuestro país, nuestra región, nuestro mundo más seguro, habitable y próspero. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.